La aldea de Guangnan, en el norte de la región autónoma de la etnia Yuan de Guangxi, tiene una historia que se remonta a más de mil años. Cuenta con pintorescas vistas de montañas y arquitectura de madera única en el estilo de la minoría Dong. Meng Yong Fan, de 46 años, y su familia decidieron convertir su residencia hace 5 años en un Minsu, que es un alojamiento y desayuno al estilo chino, para introducir a los visitantes de todo el país a la cultura étnica Dong. Ahora tenemos 13 B&B como el mío en la aldea de Guangnan, que combinados pueden acomodar a 200 personas por noche. Estamos cooperando con varias escuelas y universidades famosas en investigación y estudios, y promovemos continuamente la experiencia de viajes rurales y el turismo cultural. El gobierno local también ha sido de gran ayuda y alienta nuestros esfuerzos de revitalización rural, ayudándonos a renovar casas en ruinas y construir otras nuevas. Todo el pueblo se ha transformado. Desde principios de 2022, más de 10 grupos de investigadores y voluntarios de diferentes escuelas secundarias y universidades han venido a la aldea de Guangnan. Estos grupos aprendieron sobre la historia étnica local y las actividades populares, y alentaron enérgicamente los viajes de estudio locales y la transmisión del patrimonio cultural, lo que ayudó a crear muchos puestos de trabajo locales. La danza del dragón y el león de hierba es una costumbre popular tradicional de la etnia Dong, catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial en Kuanxi en 2012. Durante los festivales, nuestros ancianos usan esta paja glutinosa áspera para crear artículos populares, como dragones de hierba y leones. Y realizamos danzas de dragones en los pueblos de los alrededores para promover la unidad nacional entre las diferentes etnias. Se necesitan de 160 a 180 días para que un enorme equipo haga un dragón de hierba a mano. Hemos introducido técnicas de tejido de hierba en estas escuelas y notamos que algunos niños talentosos instantáneamente aprenden a hacerlo. Mientras estén interesados, los tomaré como aprendices y juntos podemos difundir la cultura del pueblo de la etnia Dong. La artesanía del tejido de dragones de hierba se ha introducido en las escuelas primarias y secundarias locales. No es solo una parte de varias celebraciones. Los artefactos de tallo hechos a mano también brindan más oportunidades para una vida mejor. Los esfuerzos del gobierno local en la revitalización rural han hecho una gran diferencia en sus vidas. En 2019, los 264 hogares empobrecidos de nuestro pueblo salieron de la pobreza. Los ingresos de las familias locales aumentaron alrededor de un 20% anual. En los últimos años, nuestra inversión se ha centrado principalmente en la construcción de infraestructura para todo el pueblo. Hemos mejorado en los terrenos de servicios públicos y transporte. Realmente se puede decir que se ha logrado una mejora significativa. La construcción continúa en el pueblo, introduciendo vigorosamente la cultura de la etnia Dong y sus pintorescas vistas a más visitantes. Cuando la belleza natural se encuentra con la cultura minoritaria, se esperan más posibilidades para promover la revitalización rural de esta localidad en el futuro. CGTN en español.